Ese es el ánimo que necesitamos en el sábado, obviamente tempranito llegamos 8 y 4, 3, 20 en esta bella mañana de los nábalos. Esa es la actitud que se necesita desde temprano. Esa es la actitud que se necesita desde temprano. ¡Vamos, banderas! ¡Vamos, banderas! ¡Vamos, banderas! ¡Vamos, banderas! ¡Fuerte! 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 ¿Quién? ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 P Rice portales ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Vamos! ¡Voy aquí por! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, ven! ¡Vamos la venta! ¡Venga Leo! Líேac up! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a venir! ¡Venga, a la venta! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera!